Edmundo González, se robaron todo menos la esperanza que este 28 de julio se manifestará en votos. El candidato presidencial unitario Edmundo González Urrutia encabezó junto a la líder opositora María Corina Machado un multitudinario acto de campaña en la avenida intercomunal de Barcelona, Puerto La Cruz, en el estado Anzuategui. En su discurso, González Urrutia denunció la corrupción del régimen de Nicolás Maduro y destacó además que ha sido tan monumental que han tenido que detener hasta integrantes del propio gobierno, como el exministro Tarek El Aizami. Sin embargo, Edmundo González aseveró que se robaron todo menos la esperanza que este 28 de julio será manifestada a través de los votos. El abanderado opositor sentenció que basta ya de tanta humillación y se comprometió a recuperar los servicios públicos destruidos durante los últimos 25 años. Edmundo González Urrutia afirmó que es increíble que un país con tantos recursos naturales tenga que vivir en una sequía permanente. Aquí no hay agua porque ellos han querido humillarlos hasta en eso. El venezolano siempre fue una persona a la que le gusta estar bien bañado, estar bien vestido, con la ropa bien limpia y planchada, no fueron convirtiendo en unas personas desaliñadas. Ya basta de tanto maltrato. Así lo exclamó. También resaltó que destruyeron la industria petrolera que era referente en el mundo y ahora está en la ruina. Esto también lo vamos a recuperar para beneficio de todos los venezolanos. La democracia es el gobierno del pueblo para el pueblo. Aquí lo que hay es un gobierno de un grupito. Mientras millones de compatriotas viven en la penumbra. Así lo enfatizó. En su discurso, Egmundo González prometió que en su gobierno no habrá presos políticos, ni periodistas perseguidos, ni inhabilitados. Así que comenta aquí abajo del video Egmundo González, presidente de Venezuela 2024.